La joven deportista, corredora del equipo Sopela, se entrenaba en las afueras de la ciudad en la que estudiaba cuando fue arrollada por un vehículo pesado. Domínguez, que hace unas semanas había participado en competiciones nacionales de ciclocross, estaba empezando su andadura profesional y era la única hija del exprofesional de las dos ruedas Juan Carlos Domínguez. Su padre, que corrió en el Kelme, el Ibanesto.com, el Ponac y el Vitalicio con el cambio del siglo, entre otros equipos, ganó en 2002 por un segundo el prólogo del Giro de Italia, con lo que vistió la maglia rosa. Es el más señalado de los más de 20 triunfos de su carrera. La muerte de una ciclista adolescente, hija única de un esticlista conocido, ha conmovido de dolor al ciclismo, un deporte demasiado acostumbrado a la muerte en carretera de sus campeones mientras se entrenan. Hace unas semanas, en un accidente similar murió el italiano Dovida Rebellín, y unos años antes Michele Scarponi. En España los aficionados aún recuerdan los atropellos mortales de Antonio Martín, de los hermanos Ochoa, de Iñaki Lejarreta, hijo del esticlista Ismael Lejarreta y sobrino del campeón marino, o de Víctor Cabedo, hermano del profesional Óscar Cabedo. La posibilidad de un atropello es algo que horroriza, pero con lo que, desgraciadamente, contamos siempre cuando Igor sale a entrenarse, dice el esticlista José Luis Arrieta, padre del profesional Igor Arrieta, de 20 años. Nuestro campo de entrenamiento es la carretera y allí siempre hay peligro. Los datos de la Dirección General de Tráfico, DGT, reflejan que entre 2012 y 2021 han muerto 693 ciclistas en accidentes producidos en vías urbanas e interurbanas de España, tanto en el momento como en los 30 días posteriores. El anuario de 2022 añade otros 40 decesos, en el día y sin el plazo de 30 días tras el accidente, sin distinguir el tipo de carretera donde sucedieron. Gracias a la presión social se han endurecido las penas, sobre todo a los conductores que huyen tras atropellar a un ciclista. Se ha mejorado, pero los accidentes son inevitables, dice José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo. Con 8 millones de personas que se mueven en bicicleta el porcentaje es muy bajo, aunque casos como este los hacen muy llamativos. Las causas del accidente se investigan. Fuentes de la subdelegación del gobierno apuntan a una distracción del conductor del camión, aunque no se descarta el deslumbramiento por el sol, que a esa hora se ponía en la meseta. Estela Domínguez, nacida en Valladolid en noviembre de 2004, había salido a rodar en Salamanca, donde estudiaba relaciones laborales y recursos humanos. El impacto mortal se produjo al atardecer, a la altura del polígono industrial Villares de la Reina, a las afueras de la ciudad, en la N620, junto a la salida de la autovía. La deportista falleció en el lugar del atropello. Domínguez compatibilizaba su formación universitaria con el ciclismo profesional. Este enero terminó séptima en el Campeonato de España de ciclocross. También corrió en esta disciplina tras ser convocada para la Copa del Mundo, en Benidorm, Alicante. Las muestras de dolor del ámbito de la bicicleta empezaron a llegar al poco de conocerse la identidad de la víctima del accidente. Con inmenso dolor, hemos conocido que nuestra ciclista Estela Domínguez ha fallecido esta tarde, víctima de un atropello mientras entrenaba. Acompañamos a la familia en estos terribles momentos. Descansa en paz, comunicó en redes sociales el equipo vizcaíno Sopela, al que pertenecía la fallecida. El presidente de la Federación Española, López Cerrón, lamenta lo ocurrido con una joven a la que conocía desde niña dada su amistad con su padre, Juan Carlos Domínguez, a quien dirigió en el vitalicio y con el que organizaba la Vuelta a Castilla y León. La chica ha vivido el ciclismo toda la vida con su padre, era una enamorada de la bicicleta. Empezó a correr en las escuelas y fue progresando mucho, dice. Es un palo grande, la chica ha corrido mucho con nosotros, en la Federación Española, como junior. Este era el primer año sub-23. Estaba empezando la categoría profesional. Estaba empezando la comida profesional. ¡Gracias!